El presidente Daniel Ortega concedió más poder a su hijo Laureano Ortega, quien además de ser asesor económico, ahora representa a Nicaragua en asuntos diplomáticos y de cooperación para el desarrollo. En el diario oficial La Gaceta se publicó el decreto presidencial. Otórguese plenos poderes al compañero Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional, para que actuando en nombre y representación del gobierno de la República de Nicaragua firme memorándum de entendimiento con la República Popular China. Además de China, Laureano Ortega ha firmado acuerdos de cooperación con Rusia, Bielorrusia e Irán, países que han fortalecido su relación con Nicaragua. Pues la figura de Laureano Ortega ha estado sobre la mesa desde hace mucho tiempo, ha estado proyectándolo, ha estado a cargo de las relaciones internacionales del país. Algunos analistas aseguran que Laureano será el sucesor de Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde el año 2007. Ya escogió entre sus hijos quién es el que él quiere que lo sustituya. Ahora Ortega, mientras ataca al somocismo, pues pretende imponer a los nicaragüenses una nueva dinastía. Laureano, de 42 años, ha asumido los discursos partidarios, gubernamentales y diplomáticos, cuando su padre ha estado ausente en las principales actividades del país. Donaldo Hernández, Voz de América.